El manejo del tema presupuestario es importante para la PGR, además las alianzas estratégicas que se deben generar desde la institución es sumamente importante el tipo de relación que nosotros podamos construir desde la Procuraduría para consolidar los servicios que se prestan de cara a la población. La población exige que la PGR le responda a sus necesidades y yo creo que es un tiempo de generar esas transformaciones que se necesitan para posicionarnos como institución y responder a las necesidades de la población. Sí, él no hizo acusaciones en mi contra, realmente hizo ataques en mi contra desde su momento, pero yo denuncié públicamente y también lo hice mediante la Fiscalía los ataques de los que yo era víctima. O sea, yo nunca ataqué al alcalde, únicamente me defendí de los ataques que él me propusió. El comentario también se le señaló de ser miembro de uno de los sindicatos. ¿De Astrán? No, yo siempre he apoyado y me he caracterizado por apoyar a todos los trabajadores, en realidad a todo aquel que lo necesita. Creo que las personas que me conocen saben perfectamente que soy una persona muy afín a servir y ayudar a todo aquel que lo necesita. Entonces, desde donde esté y siempre que me necesiten voy a estar para servir. Pero si es un integrante de un sindicato, ¿no? No podía ser integrante de un sindicato como concejal, entonces no era empleada de la alcaldía tampoco, no podía formar parte del sindicato. No, no tengo ningún vínculo con ninguna persona de ningún partido. Realmente aprecio a todas las personas, especialmente a mis amistades, pero vínculos directos con ningún partido no tengo por el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!